y todos los varios y fernández aquí en vivo en dale que va un placer escucharlos y recibirlos pero en el momento de hablar de un gran evento que se va a estar realizando el próximo 21 de octubre cerquita de cuchilla alta pero para contarnos acerca de esto es que recibimos a felipe de león bienvenido felipe muchas gracias por invitarme al programa y el placer de estar compartiendo con ustedes este espacio por favor para nosotros es un placer felipe contanos lo que va a estar pasando el próximo 21 de octubre porque es algo novedoso al menos me parece para mí y que podamos disfrutarlo todos el 21 de octubre va a haber show de aeromodelismo show de paramotores música en vivo globos aerostáticos experimentales show de globos aerostáticos experimentales el horario va a ser de 12 a 23 horas y me decías que cerquita de cuchilla alta ruta 70 kilómetro 85 500 a 1500 metros de la entrada principal de cuchilla alta bien fácil de llegar facilísimo y estamos viendo alguna de las imágenes de lo que va a estar sucediendo verdad allí el próximo 21 de octubre y ahí vemos como materiales también que es parte del espectáculo que se va a estar realizando si nosotros construimos con niños de la zona y gente de la zona el primer globo aerostático del uruguay a tamaño real y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de esta construcción desde los implementos así con que se iniciaron hasta el resultado no y este globo va a estar presente el 21 ese globo va a estar presente el 21 en la fiesta cuchilla alta night glow como que se llama cuchilla alta night glow ay que divino es una noche maravillosa entonces maravillosa a partir de que hora comienza este evento empieza a las 12 del mediodía y finaliza a las 23 horas la parte de globos aerostáticos experimentales va a estar desde las 21 a las 23 horas y ahí estamos viendo esta placa de esta fiesta cuchilla alta night glow como bien nos decía felipe exacto y tenemos quisiera dar el teléfono para patrocinadores que se quieran comunicar con ustedes exacto es una fiesta de entrada gratuita estamos trabajando con patrocinadores el teléfono es 094-894562 y es importante que la entrada es gratuita y que es una fiesta maravillosa para que el próximo 21 de octubre ahí a 1500 metros de la entrada de cuchilla alta podamos disfrutar desde el mediodía hasta las 11 exacto y pueden ver más material relacionado con el primer globo aerostático del uruguay en nuestro canal de youtube todo hobby uruguay y en el canal del electricidad que vamos a estar subiendo material próximamente para que sepan todo lo que se viene pero que va a ser una fiesta y de entrada gratuita para todos los que estemos por allí y los que nos queremos arrimar gracias felipe muchísimas gracias por favor un placer y que lindo me encanta que lo hayan hecho este globo entre todos así que es importante después verlo y disfrutarlo en esa noche nuevamente muchas gracias vamos a continuar con dale que va pero ahora nos vamos con Eduardo